El exgeneral Francisco Antonio Hiraldo, exjefe de operaciones de la DNCD, deja en manos de la Suprema decidir sobre su extradición a Estados Unidos. La policía pide que se entregue el hombre que cargó con 1.9 millones de pesos de una sucursal de asociación Cibao de Santiago. Industria y comercio rebaja los precios de las gasolinas.